Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Además os tengo que decir una cosa Y es que está muteado Chicos y chicas Como Tense está muteado pues este también Supuestamente por actitudes Que dejan mucho que desear Como gritar Insultar, etc, etc Así que nada Hemos visto Vanny Hop Hemos visto ese Prefire que ha hecho Al de Rampa, al de Palmera Vemos que va a 25,9 60% de gestos, entonces eso es una locura El equipo enemigo la verdad es bastante normal No creo que ninguno resalte En plan a ver si hay batalla contra hackers El emu este va con 20,11 A lo mejor batalla de hackers Lleva un porcentaje 47% de headshot Habrá que verlo Vamos a ver Pero de momento Evidentemente I'm Hacked Yo creo que lleva Por la kill que ha hecho antes Uy, esa granada No está spameando La puerta Y lo podría estar haciendo perfectamente con la deagle Justo sale cuando se gira el T A ver Esto yo creo que da señales De que lleva tanto Wildhack Como Por supuesto I'm Hacked Lo tiene cerca Lo sabe Le mete el tiro Aunque ahí no sé si ha sido I'm Hacked Porque la verdad El tío se lo ha puesto en la mira Tiene uno corta Le está vacilando Lo sabe ¿Qué tal estáis chicos? Feliz viernes a todos Espero que hayáis pasado un fin de semana Bueno, una semana increíble Y el fin de semana que lo paséis mejor Vamos a ver Ya con ganas de que haya novedades en Counter ¿No? Yo os voy a contar una de ellas Que ha aparecido en Twitter Y la verdad que me ha sorprendido Por lo poco que se comunica La cuenta de Twitter Y cuando se comunica Suele llevar noticias detrás O Cosas que pueden venir Como os voy a enseñar Vale, van a guardar No entiendo O sea ¿Estará disimulando este tío? ¿Cómo lo veis? Este perfectamente lo sabe Deja de disparar Cuando no lo tiene a tiro Yo creo que es bastante claro Vamos a seguir viendo Este es un hacker Que además de tóxico Eh... Va cargado O sea ¿Te puede tocar un tóxico? Vale, pero un tóxico Que va cargado Y seguramente diga Es que sois malísimos Hostia, se la baiteada, eh Ojita la baiteada Que le ha hecho el autoterror Muy inteligente El enemigo sabrá que este tío Va cargado Es mi pregunta ¿Vosotros qué opináis? Porque ese baiteo Que le ha hecho Ha sido perfecto, eh No sé si era un baiteo Para el de medio Pero le ha hecho bastante bien Vale, está pasando ahí Vale La ha visto ¿Vosotros qué opináis? O sea, ahí está Está aquí Estoy volando algunas veces, tío Aire de lime Yo creo que es Bastante clavoroso Disculpad Vamos a seguir viendo Lo zopan con AWP Va a plantar ahora La ha visto pasar Va a ser como la juega Se esconde Desde ese ángulo No le pueden matar Es el emu No parece que vaya cargado El emu este Porque habéis visto Como se ha fijado En oscuro, ¿no? Igual, Jack, ahora Dudo que tenga O no sé si se lo activa O se lo desactiva Porque Habéis visto Que el tío El terrorista Ha salido Por el agujero Y él No le ha mirado O sea, no ha hecho El gesto De ir a A mirarle Vale A ese le ha visto, ¿eh? Si es una persona Que se los activa O se los desactiva A ver, yo creo que El line hack Que hemos visto Con la deagle Ha sido bastante claro Y me debería decir También que el wallhack Pero ya, claro De repente Cuando un hacker Hace cosas Y de repente No hace nada Es como, ¿pero por qué? Si ya te has canteado, ¿no? Es un molo perfecto No le da El que está muy tocado Pero, si le da El típico molo Que se extiende Mata a otro Deja a los terroristas Tampoco que hagan mucho, ¿eh? Ahí, están haciendo Mucho ruido Los de abajo También el de arriba Es que Nada Esa clarís O sea, lo de line hack No se ha dejado De hacer cosas Pero yo creo que está Bastante, bastante claro Así que vamos a dejarle Al menos Por fin Nos toca un hacker Que nos lo pone No complicado Pero me entendéis, ¿no? Que no sea algo Tan clamoroso Como siempre De que es un tío Dando vueltas Con la peonza Así que nada Como siempre Vamos a abrir caja, chavales Entre sospechosos Y sospechosos Y vamos a darle caña Joder Esta partida Larguísima, ¿eh? A ver Lo único que le puedo decir Es que no ha toxicado Porque no hablaba Con sus compañeros Porque por otra cosa Habla con el lío Ya está Con esto deberíamos acabar Estoy flipándomelo Por favor No he visto No he visto repetición Mal larga En mi vida Gracias Porque se acaba la partida Si no me tienen aquí más El bunny Del principio Bueno Vamos a ponerle Igual va cargado Hasta las francas ¿Vale? Vamos a ver, chavales Si nos toca Algo Como siempre Si vídeo tiene apoyo Intentaremos conseguir Ese mariposa Que se nos resiste Nos toca la negue Vamos al lío Por cierto El otro día había poker Que ha abierto un cuchillo En una de las cajas Esta de eSport Y no lo sabía Que es curioso Que en esas cajas El cuchillo No aparece En plan Aparece el símbolo amarillo Pero el fondo No es amarillo Sino que es morado E incluso el dice azul Yo no tenía ni idea Una buena curiosidad Así que nada, chavales Vamos A por el segundo sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa Y mirad Y como veis Chicos y chicas Este tío Va cargado Hasta las trancas Pero lo voy a dejar Ya que quiero Hablar de mirad Ya que como habréis visto En el título Mirad Por lo que ha comentado Valve Con una cosa Que os voy a decir ahora Eh Puede estar En peligro De rotación ¿Por qué Digo esto? Vamos a esperar A que termine la ronda Una de las cosas Una de las razones Es porque en miraje Están todos chetos No, ahora en serio Pero es que en miraje Desde que Dustos no se juega tanto Yo creo que aquí Están la mayoría De chetos Bueno, este tío Es una auténtica barbaridad No disimula En absoluto Bueno, como estaréis viendo Ahora Donazi Que es una figura Súper pública En el mundo De Counter Strike Diciendo que Twitter No, como que no Le había notificado Nunca Sus ataques A mirage ¿No? En plan, oye No me han reportado nunca Twitter Porque he dicho Barbaridad Ese miraje Y A lo mejor son verdad Y por eso no me banean ¿No? Diciendo que mirage Es un asco Y a ver si lo cambian Dentro de poco A lo que Contesta a una persona De Twitter Eso es lo menos importante Y contesta Counter Strike La cuenta oficial Con ese gesto Muchos de vosotros Me dirán Black Es un puto emoji No nos puede decir Que miraje va a cambiar Por un puto emoji Pero es que Ha pasado muchas veces Que Valve A cosas Que han ido cambiando Han respondido De esta manera Me acuerdo Con la MP5 El arma Me acuerdo Con Coverstone Cuando lo iban No sé Han habido Ciertos atismos De futuros cambios Por esa cuenta De Twitter Tuitean muy poco De hecho Hace nada Tuitearon Por primera vez Cuando Hubo el fallo Este de que No podíamos conectarnos No sé si visteis El partido de TG De que no Podíamos jugar Y nos pusimos A jugar a la monjas Por primera vez Tuitearon De que estaban Arreglando algo En la vida Pero es que Como digo Tuitean tan poco Que claro Que a todo lo que A lo poco que hacen Hay que prestarle Mucha atención ¿Será Mirage Un mapa que cambien Dentro de poco? Yo digo Seguramente Si Ya me diréis Vuestra opinión En los comentarios Como digo Entiendo perfectamente Mira encima Te voy a poner Griffin Tonto Entiendo perfectamente Que me digáis Oye Black Que es un emoji Y tal Pero como digo El pasado La historia Se repite Y muchas veces Ha pasado eso Y yo creo Que esta vez Va a volver a ser Así Además También tenemos ¿Cómo decirlo? No la pista Bueno si Vamos a llamarle Pista A que Mirage Está en Los mapas De Escaramuza Cuando se pone Un mapa En Escaramuza Significa que Ese mapa Va a ser Cambiado De la rotación El caso O lo que me preocupa Es Que mapa Van a meter Dentro de la rotación No tengo Ni idea También me gustaría Saber vuestras Apuestas Pues yo creo Que van a hacer Un remake De tuscan Pues yo creo Que van a hacer Un remake Otra vez De cobblestone Y esta vez Va a ser Bastante bueno Van a meter Caché Aunque Caché No creo que Está calando Muy bien La verdad Veremos Veremos Que es lo que pasa Pero ahora Hablaremos también De otras cositas En el tercer Y último sospechoso Que viene ahora Tercer Y último sospechoso Del día De hoy Estamos en el mapa De lastos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Que va con Deagle Y va con una velocidad A matar a ese tío Que está Inside de loco ¿Se ha visto un poquito De autoin? Pero no ha logrado Conectar la bala No sé dónde He visto el autoin Bueno No sé qué decir Porque parece Que sí lo lleva Pero no le ha ido De todo bien Bueno chavales También me gustaría Comentaros Una cosita Que he comentado Alguna vez Pero a lo mejor La habéis pasado por alto Así que lo vuelvo a decir ¿Qué va a pasar Black En estos últimos meses De Counter Strike? Acabas de decir lo de Mirage ¿Puede pasar? Puede que no Pero es más probable que sí Como os he dicho ¿Hay algo más Que se vea Por ahí? Que esté casi seguro Que vaya a pasar Pues sí chicos y chicas Por cierto ¿Cómo está mirando al DCT? Aunque no lo ha visto Van a poner un mapa De Danger Zone Un mapa nevado Que estáis viendo en pantalla Lo están puliendo Pero ese mapa Va a venir a CSGO Va a venir seguramente A final de este año Junto con la Navidad Esperemos de corazón Que junto a ese mapa Venga un cambio de mapas Venga también Pues a lo mejor Mejora de rangos Que quita los hackers Mejora de tirrate O sea Queremos muchas Muchas cosas Pero Lo único que sabemos Como digo Es que ese mapa Va a llegar Y va a ser En Danger Zone Al parecer Se sabe por los archivos Del juego Que es un mapa Que va a estar Así que nada Que lo sepáis Sé que a muchos De vosotros No os gusta el Danger Zone A mí personalmente Danger Zone No me desagradaba En absoluto También hay que ser sinceros Warzone De Carlos Dirty También va a ser PUBG A pesar de que El juego Pero optimizado De la historia Es muchísimo mejor Que el Danger Zone Pero no sé No era un mal modo O sea Lo intentaron Estaba bien Y a la gente Que lo usa el counter Pues de puta madre El problema que tenía yo Con ese modo Yo personalmente Es que nunca pude Conseguir el rango alto Porque ganaba 10 partidas No me subían Perdía una Y me bajaban Era como ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Las rankers Están muy mal hechas O sea El sistema de clasificación Y espero de corazón Que lo arreglen A lo mejor Con la inclusión De ese mapa Que sería Si no me equivoco El cuarto Porque hay mucha gente Que se ha perdido terceros Y este sería El cuarto Lo pondrán Así que nada Yo le voy a meter Un poquito de cámara rápida Porque está claro Que lleva auto aim Está claro Que lleva wallhack Está claro Bueno Este tiro Ha sido maravilloso Está claro también Que lleva scrims De bunnyhop Vamos a ver Cómo hace esta ronda Andar primero Pero no entiendo a veces El auto aim O sea Mata al de abajo Pero al de arriba no ¿Será a lo mejor Este aim Este auto aim Disculpad El típico Que dispara Cuando pasa en la cruceta Por el enemigo Pero es que Teniendo Teniendo Wallhack Debería ser fácil O sea A lo mejor La rapidez del hacker Uno no le da para Hacer algunas Correcciones Este mira Y por eso Es que no lo sé Yo creo que el tema De los hackers Es un tema Que desconozco bastante Pero es un tema En el cual tampoco Le quiero dar Mucha relevancia En el canal Porque sé que Muchos de vosotros Tienen miedo De que yo haga Un video de eso Si la gente Hackee más Es un miedo Que yo también Entiendo Es como la serie Esta de los smurf ¿No? J Black Si te pones a smurfear Y te pones a eso Aunque no lo está haciendo Y yo creo que La está llevando Bastante bien Pero no sé Es una cosa Que también Es un tema De discusión Que es un tema Que hay que compartir Con vosotros Así que ya me diréis Si queréis verme Smurfeando Evidentemente Solo sería una serie Y sería la serie La cual Plata 1 A Global Pues vamos al lío Vamos a abrir Esas tres últimas cajas Espero de corazón Que hayáis disfrutado Tanto como yo Que el video os haya gustado Que la información Os haya resultado De importancia O sea relevante Y ya me diréis Que lo que queréis En el CSGO Dentro De ese patch Que tendré Bueno ya estamos En 6 de noviembre Ya tiene que quedar Muy poquito Para que llegue Esperemos que Para finales Por cierto Tengo 10 He comprado 10 cajas O he abierto menos cajas O que ha pasado Porque me sobra una caja Y ya he abierto las tres No entiendo nada Antes he abierto Una caja de menos Estoy borracho chavales Estoy borracho Os pido disculpas Pues nada chicos y chicas Si os ha gustado este video Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!